Marucci, ya nosotros hemos terminado de picar, ya unimos nuestra berenjena con todos sus ingredientes. Nuestra cacerola de berenjena está dentro del horno y esto está todo nítido ya esperando que ahora eres tú. Vamos a poner la mesa, vamos a poner la mesa, vamos a poner la mesa. Bueno, porque esa es la parte tuya, que tú eres una dura. Ahí yo me quito, me quito los lentes, no tengo. Déjame ver, déjame ver qué hacemos. Tenemos aquí, mira, podemos poner hortensia. Esa parte yo la disfruto porque a mí me gusta ver lo que ella hace. Podemos poner, mira, esto es el portapaires, palpaires que tenemos dentro del horno. Exacto, eso es muy bueno, uno llevar a la mesa algo como que tenga su canastica. No, hija, puede ser de dieta. Pero tú puedes usar una hoja también o unos palitos, lo que sea. Mira, vamos a poner esto, esto yo lo compro así, baratísimo, ¿eh? Es mi tienda preferida. Pero no lo voy a decir. Mira, podemos ponerlo aquí, ¿verdad? Vamos a buscar un platico, mira, aquí tenemos un platico. Un platico que nos pegue, mira qué gracioso vamos a poner nosotros esto, mira. Muy bien, ¿de dónde? Mira, 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 déjame buscar, mira. Una semilleta. Una semilleta. Que pega todo bonito, mira. Ah, no, ¿por qué? Eso es la gracia, señores. Una hojita, y ponle la hojita. Mira, mira. Esa es la gracia que uno hace cuando uno va a presentar algo. Mira, a veces uno no tiene una florecita. Acércalo un poquito más. Y tú sabes lo que podemos ponerle, romero. Claro, y la misma albahaca. Albahaca. Si te sobró. Y se le puede poner... El puerro. ¿Cómo se llama? Cilantrico. Sí, y huele. Cilantrico. Y además la mesa le va a oler. Déjame buscarle. Y eso va a ser también un tema de conversación. Va a ser, o sea, cuando la gente se va a su mesa, si las cosas están puestas bonitas, con buen gusto, pues uno no come callado. O sea, uno puede, ay, qué lindo está esto, esto está rico, uno huele. Sí, sí. Y eso se vuelve una comida agradable. Eso es importante. Tú sabes que una de las cosas... A veces está mala está la comida, y si está bonita, tú dices qué bien. Claro, claro, que no es el caso en este momento. Óyeme una cosa. Una de las cosas que a mí más trabajo me da es cuando yo veo gente que, van a comer y no hablan, eso para mí es inconcebible. ¿Por qué? Porque para mí la mesa es un sitio de encuentro, es un sitio de reunión donde usted comparte también. Claro. Déjame ver. Entonces podemos ponerlo... Se está dorando ya un poquito. Aquí ponemos esto. Tú sabes una cosa que yo siempre recuerdo, Mayra, tú sabes una cosa que yo siempre recuerdo. Ajá, dime. Yo tengo una amiga que vive en los Estados Unidos, y tú sabes que la vida es muy rápida. Bueno, que me lo diga. Pues, entonces yo veía que los muchachos no tenían muy buenos modales en la mesa, y eso a mí me preocupaba, porque eso es algo importante. Decía mi abuela que hábitos y buenos modales abren puertas principales. Oigan, apréndanse bien eso, enseñenle a sus hijos cómo comportarse en una mesa, y después no pasan trabajo. Entonces, yo le decía, pero Dios mío, esos muchachos comen mal. Y me dijo, tú sabes lo que pasa, que yo no tengo tiempo de estar con ellos, y yo no quiero ponerme a corregirlo en el único momento que yo tengo conversando. Pero ni aún así debe la persona descuidarse de esa parte tan importante que es tener buenos modales. Pero que es una pena que tú tengas que, hagas eso, de que sustituyas buenos modales para tus hijos, porque no hay tiempo. Y a mí no me digan, y a mí no me digan, que no tener dinero es no tener buenos modales. Usted puede aprender cómo se coge un cubierto sin tener un chele. Usted puede tener un plato limpio y arregladito sin tener dinero. Eso es una cosa que se aprende y no se olvida nunca. Ay, pero vamos un día a dar una clasecita, ¿quiere? Vamos, vamos. Todos los días podemos, digo, podemos dar un toquecito de buenos modales, ¿verdad? Yo creo que eso sería un buen aporte. Sí, porque traemos un librito y le damos una... Que el tenedor va a la izquierda, que la cuchara va a la derecha junto con el... Espérense, déjenme ver como lo que yo decía. Sí, voy a ver lo que tú hiciste. El tenedor va junto con la servilleta, va a la derecha el cuchillo. Ajá. O sea, eso está muy bien. Ajá. ¿Te la sabes? Entonces, entonces... Ah, mira, una cosa que a veces uno hace es poner la servilleta dentro de la copa. Tú puedes poner la servilleta donde tú quieras, pero nunca dentro de la copa. Ah. Para que tú sabes. ¿Por qué tú te llevas y te abres el cuchillo? Porque está feo. Ah, ok. Eso también es importante. Todo tiene que estar muy limpio. Entonces, ahora voy a mirar cómo está esto. Pues tú estás casi. Mira. Mira Maruchi. Ay, pero... Ay, pero se está dorando ya eso. Yo creo que le falta un segundito, pero si nuestro productor no quiere, yo lo dejo todavía un ratico más. Pero él dijo que un minuto solamente. Que lo dejábamos un minuto. Ay, pero que Alex, en contada de qué es ver eso, él te va a apoyar. Sí, sí, sí. No, un minutico, un minutico. Un minuto mío todavía. ¿Eh? Que no he comido. Ah, pues ahora. Óyelo cómo suena ahí. ¿Cómo que decía? Había un refrán que decía que hambre que espera altura. Dije que no es hambre. Y ustedes, ¿a qué le huele aquí? ¿A qué le huele? ¡Mmm! Bueno, pues yo creo que ya. El próximo examen va a decir, ¿con qué la berenjena? No es nada más que berenjena, no. ¿Con qué la berenjena? Espérate, que a mí no tensa con su paire caliente. Déjame quitarme del medio. Mira, 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 mira. Y aquí está. Aquí está. Está bonita. Está bella. Está preciosa. Mira. Ah, mira aquí. Mira, Maruchi, ¿qué te parece? Qué bueno. Señores, se doró, ay, ¿cómo te dice queso de fundidito? Así mismo es que va. Entonces, tú puedes. Entonces, ese es el departamento mío. Pero no, antes de uno preparar la comida, de servirla, uno debe queso. No, tú no sirves de por eso. Esa es una de las cosas que dijo el Papa. ¿Qué? Que siempre, en la cuestión del cuidado del medio ambiente, el Papa Francisco dice, que uno siempre debe bendecir antes y después la comida, antes de comer y cuando termina. Porque eso hace, permite que uno recuerde, que uno recuerde que todos estos alimentos vinieron de la tierra y que la tierra, el planeta, hay que cuidarla. Hay que bendecir la tierra. Y hay que cuidarla. Sí. Así es que mira, Maruchi, entonces vamos a servir y vamos a bendecir. Bueno, pues bendice los alimentos, Señor, de la manera que es mejor. O sea, compartiéndolo con los que tienen hambre, como es el escaso en aquí, que están todos los muchachos que no han comido todavía. Así que ojalá que tú seas para su bien. Amén. Y amén. Entonces, cuando yo lo pruebe ahora. Este es tuyo. Y tú no comiste. ¿Se lo podemos dar a Alex que pruebe? Ah. ¿Eh? ¿Alex? No, porque está muy caliente Alex y te ponemos eso, nos vamos a quedar sin productor. Entonces, mira, aquí yo cojo y te pongo la servilletita aquí y te doy un poquito. Pero hay que esperar a que se desfregue porque... Si tú comes eso, yo creo que tu lengua necesitaría ir al médico. Pero miren qué lindo, miren qué lindo se ve. Sí, y yo creo que está bueno también. Así es que... Si no hablo por unos cuantos días, ya saben qué fue lo que pasó. Está bueno. Bueno, pues hazlo para tu comida y recuérdame a nosotros que aquí, eso lo aprendiste a hacer en... A buen tiempo. Así que... Solamente no quiero decir eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.